Una llamada de alerta de los vecinos de Las Colinas sobre un vehículo sospechoso que contenía en su interior armas de fuego movilizó rápidamente a la Policía Nacional de Subtanjaya, quienes al intervenir se dieron con la sorpresa que todo fue una falsa alarma. Sí, así es, hemos recibido la llamada por parte de ciudadanos de Serenago, que había este tico, y en el interior había posiblemente armamento. Inmediatamente la persona policial se ha constituido el lugar y ha verificado, al hacer las indagaciones, se ha ubicado que el conductor vive en esta zona, vive en esta zona y que lo ha dejado hace como una hora. Con llamadas que a veces la gente ya, por cosas de seguridad propia acá en la zona, llaman cuando el vehículo de repente no es usualmente visto acá. Entonces el señor efectivamente no vive acá, su enamorada vive acá, ya se ha identificado plenamente, se ha pedido su DNI, se le ha solicitado requisitorios al vehículo, a la persona también, y todo arroja negativo, ya se ha hecho el registro vehicular, no ha habido armas, parece que ha sido una falsa alarma por parte de... ¿Todo está en orden? ¿Todo está en orden? Por parte de algún ciudadano ha sido una falsa alarma, ¿no? Capitán, al llamado de los vecinos, ¿ustedes acudieron de inmediato? De inmediato se acude, pues no, porque indican que es un vehículo que en el interior hay armas, ¿no? Entonces inmediatamente la policía tiene que acudir, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el chofer del... El chofer dice que ha venido a la casa de su enamorada, ha venido a asiarse, a almorzar, y bueno, habrá demorado alrededor de hora, hora y media más o menos. Y los mismos moradores parece que al ver el vehículo que no pertenece, han intentado sacarle, abrirlo, ¿no? Inclusive el señor indica que se han llevado una billetera, ¿no? Una billetera que tenía su documento, su dinero, eso es lo que indica el señor. ¿O se le va a detener algo? No, no procede ahí la detención, más que todo lo que indica es la identificación plena del vehículo y de la persona. Eso es lo que procede. ¿Pertenece a una empresa de taxi? Pertenece a una empresa de taxi, exactamente. Este carro sí pertenece a una empresa de taxi. ¿Continuarán con los operativos, este, capitán? Acá se continúa a diario, ya que se vienen los meses caóticos, que es los meses navideños. Y ahora por las elecciones también estamos full trabajo. El chofer del vehículo, quien no quiso identificarse con la prensa, se mostró sorprendido y lo único que atinó fue a mostrar sus documentos, demostrando que tenía todo en regla. Todo está en orden, todo está en orden, la gente ha pensado que es auto robado, pero no, porque es auto artilado. Es falso entonces que había armamentos. Mentira, me han robado hasta mi... Tú has sido víctima de robo, al contrario. En poca palabra. ¡Gracias!